Hola, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hacer un pequeño vídeo donde usamos dos canciones para estructurar las sesiones de música. Son dos canciones, una para empezar que llamamos canción de bienvenida y una para acabar que llamamos canción de despedida. Y nada, esto es para que os haya ido un poco a estructurar los periodos de música. Siempre los usamos en el cole y así ellos saben cuándo empieza y cuándo acaba usando un pequeño recurso musical que es una cancioncita. Buenos días, hola, ¿cómo estás? Buenos días, hola, ¿cómo estás? Adiós, adiós. Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós. Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós. Adiós, hasta mañana. Adiós, adiós.